Hay un decreto que a partir del 14 vuelve la actividad física y en la Secretaría de Deporte es quien establecerá y autorizará los protocolos. Es importante que todas las asociaciones, agrupaciones, los clubes, todos los que quieran hacer, los veteranos, los clubes barriales, todos sepan que antes de la participación deben presentar en Deporte la autorización para realizar los protocolos. Y Deporte tendrá dos áreas específicas. Un área de autorización de protocolos, donde establecerán cuáles son, y otras de control. Esta área de control va a ser muy exigente. Aquel que no cumple los protocolos se los va a clausurar y después no vengan a quejarse. Entonces hay que pensar y doy un ejemplo. Vos te jugás futboloso y podés jugar, pero ya tenés que ir cambiado. Tenés que jugar, tiene que haber distancia entre partido y partido, no podés quedarte en un tercer tiempo. Es decir, lo que se autoriza es la actividad física en ese lapso. No tercer tiempo ni la previa. Entonces, por favor, a todos los deportes, a todas las asociaciones, clubes, confederaciones, federaciones y a los veteranos y a la Liga Barriales, que respeten y que presenten los protocolos como corresponde a partir del 14, que es el miércoles, en Deporte. Deporte, nosotros vamos a tener una reunión con los directores, estamos hablando con la secretaria, para que ellos van a unar y van a establecer y mañana van a notificar de qué manera tienen que presentar los protocolos. La mayoría ya han presentado algún protocolo. Va a haber que reiterarlo, va a haber que charlarlo, pero desde el 14, paulatinamente, se va a ir abriendo. Insisto, cuidémonos y vamos a poder jugar. Senador, ¿cree que todo esto llega a este puerto, teniendo en cuenta el proyecto de usted, por el tema de declarar actividad física en campo como esencial? Todo suma, todo suma. Acá no puede haber un padre de la victoria, acá no puede haber un responsable. Lo dije cuando presenté el proyecto. Ni siquiera mi proyecto, hay más de un proyecto. Lo importante es que en el diálogo, y esto se le agradezco mucho al gobernador, al ministro, a la secretaria, porque desde el diálogo pudimos entender de que podemos y que la actividad física realmente es importante y es esencial. Entonces, en este diálogo y en esta apertura, debemos ser responsables y todos, todos, desde el gobernador hacia abajo, todos somos responsables de que esto haya podido. En primera instancia, volver al deporte, pero ahora es más importante el compromiso de aquellos que practicamos deporte de respetar los protocolos. Los cambios de tema. Finalmente, la justicia respondió al pedido de informe por el tema y la situación de los ex camaristas. ¿En qué opinión le merece la respuesta? Nosotros sabíamos, y cuando lo pregunté, porque quería evidenciar estas cuestiones. Yo siempre hablo de la coherencia, y la coherencia es, puede alguno inhibirse por una amistad. En este caso me parece que es una exageración la cantidad de jueces que se inhibieron. Una causa tan clara, tan clara, a punto de que ellos han renunciado a la justicia, faltan cuestiones de código moral en el colegio de abogados, pero también hay algo tan o más grave, que es que hay algunas personas, que este es el próximo informe que pido, que en una causa con las mismas personas se inhibieron, pero en otra causa con las mismas personas no se inhibieron. Y eso no se puede realizar. Y eso es grave. Entonces, ¿será la dirección de asuntos jurídicos la que lo establecerá? Yo lo solicité, y bueno, ahora serán ellos los que pedirán el informe. Si esto es así, tendrán que dar las explicaciones del caso. Y insisto, desde el Senado nosotros recibimos permanentemente quejas, cuestiones, entonces nosotros debemos preguntar, debemos estar. Y yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y secretario de Género, porque también hemos pedido algunos informes sobre género, de algunas cuestiones que ustedes han visto en los medios que han surgido. Bueno, queremos saber cuál es la realidad jurídica del tema y analizarlo también desde nuestro punto de vista siendo representantes del pueblo.